El presidente municipal Ediberto Tavares Cisneros visitó este martes la escuela secundaria general Enedino Ríos Radilla de la comunidad del Ticui, donde presentó el proyecto de la unidad deportiva que se construirá al interior del plantel con el objetivo de ampliar los espacios de sana convivencia para los jóvenes, niños y adultos. En esta escuela el alcalde se reunió con personal docente, directivos y autoridades locales a quienes solicitó su apoyo para que esta obra sea para beneficio de todos los habitantes. Derivado de la gestión que hemos estado haciendo, ha crecido la inquietud de tener en instituir una unidad deportiva. Afortunadamente ya tenemos el recurso, el recurso que gestionamos el año pasado. ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestro pueblo? De que no tenemos el terreno para poder edificar, para poder edificarse la unidad deportiva. Desde un inicio se ha contemplado la idea de que pudiera construirse en el interior de los terrenos de las espacias. Claro, con la anuencia de ustedes. ¿Por qué? Porque la unidad deportiva va a ser para el pueblo. Es un beneficio para la secundaria, para los jóvenes que estudian aquí y para el pueblo en general. Yo pienso que no debe haber ningún obstáculo para que la podamos construir. Ahora bien, como tú decías, director, afortunadamente yo estudié mi primer año de secundaria aquí. Mi hermano estuvo en la primera generación, yo pasé ya en la que iba a formar parte de la segunda generación, fui el primer año aquí. Y desafortunadamente, como tú dices, y lo vemos, sin necesidad de que nos diga las necesidades que hay en tu escuela. Desde lo más básico, lo más simple que es pintura, no sé cómo esté el de mobiliario, pero sobre todo veo que hay espacios que podemos rescatar nada más con techado, con lances. Entonces, aquí de lo que se trata, mi director, es de que al menos con la obra que se construiría de la unidad deportiva, podamos comprometer a la empresa para que también le haga rehabilitaciones a nuestras secundarias. Tintura, techos, muros, donde tengan muros que ya veas tú muy dañados. Dejar en este último año de mi administración obras que realmente se sientan ustedes orgullosos de que tuvieron un presidente exmiseño. Aquí, los jóvenes, este proyecto ha sido uno de los proyectos que hemos, como gobierno municipal, enfocado, hemos enfocado nuestras baterías precisamente a ustedes, a los niños, a los jóvenes. Vamos a crear espacios deportivos. De primera vez, les comento, esto es para el Ticuín. Ahorita me traslado para Corral Falso. Afortunadamente, Corral Falso ya tiene el espacio. Es cuestión nada más de llegar allá y ver dónde se van a hacer las canchas. Se va a hacer la de base de bola allá. Sacualpan también va a tener unidad deportiva a brillas de la carretera. La Mariscal se va a hacer su segunda y su tercera etapa. El Paraíso va a tener también el próximo año en la sierra. Río Santiago. Y en alto ya, en la cabecera, se va a hacer otra más. Se va a hacer una en la colonia Márquez. ¿Qué estamos haciendo? Profe, usted lo acaba de decir. Los jóvenes cada día se distraen más en vicios que uno como padre no quisiera. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos los espacios para que también ellos se desarrollen en el deporte, en la cultura. No todo es deporte también, claro. En materia de cultura también. En el Ticuín se va a hacer un espacio cultural en las instalaciones de la comisaría. Se va a hacer un espacio cultural ahí. Igual en Corral Falso. Igual en el Ticuín. O sea, que los jóvenes tengan ya espacios deportivos y culturales ya dignos para ellos. Esa es la gran ocupación que tenemos con el gobierno para ustedes. Ojalá y lleguemos a un acuerdo con el director, con el comité de padres de familia y ustedes puedan gozar de esto, de esta obra. Me llamo Carlos Omar Zamora Mendoza. Estuve en el Dino Río Estadilla. Voy en segundo B. Va a estar bien, pues, para todos nosotros, para hacer deporte, para aprender acá a jugar, pues. Mi nombre es María de Los Ángeles y yo soy Roque Santos y este, pues a mí me gusta el boli y está bien que hagan este proyecto porque no nada más los hombres pueden jugar fútbol, también las mujeres y le agradecemos al presidente, pues, espero que se haga este proyecto porque nos beneficia a todos como algunos, a los que vienen de nuevo ingreso y este, para que no hablen más, pues, de la escuela y le agradecemos su visita. Hay gente que habla más de la secundaria y, pues, con este proyecto ya. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.